La gente que se reinventa, nosotros aquí le damos la oportunidad que enseñen sus productos y que la gente sepa de ellos. Mickey's Made Cake and Dessert. Maylene decidió comenzar este negocio porque le encanta la repostería. Tenía su trabajo, pero era tanta la pasión que sentía por la repostería, que un día se levantó decidida a luchar por sus sueños y renunció a su trabajo. Se dedica a hacer bizcochos en tamaños prácticos y accesibles para que la gente no tenga que esperar en su fiesta. Mira, para matar su antojo, variedad de almendras, vainilla, zanahoria, red velvet, brownies, polvorones, entre otros. Lo puede conseguir al 787-207-8649 o dale like ahora mismo, búscala, mira, así mismo. Búscalo en Facebook e Instagram y dale like. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido, rápido, que este Puerto Rico haga. Búscalo, Mickey Mouse Cake and Dessert. Qué rico.